Este es el segundo año en que se realiza esta actividad deportiva escolar en la Escuela de Tierra Prometida en Pérez Celedón. El evento de hoy y de ayer, bueno, han estado increíblemente bonitos, muchísima asistencia de estudiantes y de padres de familia que los visitan y se han desarrollado de una excelente forma. Niños representantes de varias escuelas del Cantón se reunieron para competir en diversas disciplinas al aire libre. Los Athletic Kids, como lo llaman, que nosotros también lo llamamos mini atletismo o atletismo para niños, vino a sustituir lo que antes conocíamos como pista y campo. Y de una forma excelente, para nosotros estamos muy contentos con esta nueva actividad que inició el año pasado acá en Pérez Celedón. ¿Y por qué? Porque incluye a una gran cantidad de estudiantes, más que pista y campo. Los padres de familia se presentaron a apoyar a los chicos. Esto es fundamental para que ellos se entusiasmen en las actividades y pongan su mayor esfuerzo. Muy bien, los he visto con mucha energía y bastantes habilidades. El objetivo primordial, participar, inculcar valores y más que todo practicarlos. Porque para eso es formidable este tipo de competencias. Más que la competencia en sí, que pretender un primer lugar. Inculcar a los niños lo bueno que es el deporte para la salud física y mental es uno de los objetivos primordiales de estos encuentros. La participación es muy importante, el juego en equipo para las relaciones sociales entre ellos y el amor al deporte para practicarlo, no solo en competencias, sino para volverlo parte de sus rutinas diarias. Gracias. Gracias.